una cámara muy pequeñita capaz de grabar vídeo de excelente calidad y hacer unas fotos completamente increíbles a un precio súper bajo pues en este vídeo te voy a mostrar la fujifilm xs 20 que cumple con todas esas expectativas vamos al tema hola qué tal gente mi nombre es álvaro de álvaro gonzález fotografía y hoy te voy a mostrar la fujifilm xs 20 gracias a la participación en este vídeo de foto ruano pro si eres un aficionado a la fotografía o un profesional en busca de la cámara perfecta foto ruano pro es el lugar que debes visitar tienen los últimos modelos de todas las marcas que te puedas imaginar si tienes dudas sobre qué cámara es la más adecuada para ti el equipo técnico de la tienda está listo para brindarte la mejor asistencia y orientación para que encuentres la cámara que realmente necesitas además todo el material que encuentras en foto ruano pro está disponible en su sitio web por lo que puedes explorar y comparar productos desde la comodidad de tu hogar si vives en la península puedes recibir cualquier material en stock en tan sólo 24 horas y todo con los mejores precios muchas gracias a foto ruano pro por hacer posible este vídeo y apoyar mi canal no olvides hacerles una visita hoy vamos a hablar de esta camarita la fujifilm xs 20 que realmente es muy pero muy pequeñita y funciona muy pero muy bien me ha sorprendido y para bien lo primero que noté cuando la gente de foto ruano me hizo llegar la cámara es esto que es fundamental y es el agarre tiene un agarre magnífico incluso te diría que es mucho mejor que el agarre que tiene mi fujifilm x t3 o x t4 que son cámaras que en su momento eran el tope de la gama de fujifilm y que además eran más caras que lo que sale esta camarita el agarre es una delicia porque además de tener un agarre muy pero muy bueno la ventaja de esta camarita es que pesa poco y nada porque es súper minimalista muy pero muy pequeña no pesa absolutamente nada empezamos con los puntos positivos y después te diré algún pero que le encuentro a la cámara otro punto indudablemente positivo es la calidad de imagen fujifilm ya sabéis se caracteriza por tener unos colores espectaculares y esta cámara no es la excepción porque el sensor es el mismo que tengo yo en mis otras cámaras y además tiene el procesador de las cámaras que vinieron después que la x t3 y la x t4 por lo cual hay ciertas mejoras para empezar si te gusta hacer fotografía y no revelar o sea no llegar a tu casa y meterte en capture one o meterte en lightroom en fin no tener que hacerle nada a la foto esta cámara te trae una cantidad de emulaciones de película por lo cual es muy fácil que encuentres unos buenos colores para tus ideas fotográficas en dentro de la gama de simulaciones de películas de fujifilm que es muy amplia y son espectaculares a mí en particular me gustan tres me gusta mucho el astia me gusta mucho el chrome y me gusta mucho el classic negative todas las fotos que veréis aquí en color estarán hechas con el classic negative de fujifilm directamente la simulación de película que te hace la cámara otro puntazo que tiene la cámara es la duración de la batería y eso se debe básicamente a que el grip al ser más grande te permite cargar la misma batería por ejemplo que yo tengo en mi x t4 y es una batería bastante más grande que la que venía con la x c10 que si no recuerdo mal pues era más pequeñita qué ventaja tiene esto pues básicamente que vas a tirar una cantidad de fotos si no recuerdo mal los datos es que te permite tirar 700 y pico de fotos con una batería y eso es mentira te permite sacar muchísimas más fotos que 700 muchísimas más todo depende siempre del tipo de disparador que seas si eres una persona que está todo el tiempo con el visor funcionando y saca una foto y espera una hora con el visor funcionando y saca otra y espera hacer otra pues en ese caso obviamente la batería no te durará pero en mi caso particular ya te digo que he sacado muchísimas más de 700 fotos con la con una sola batería y realmente dura un montón cero quejas con respecto a la batería nunca hagáis caso a los datos de zipa ni para esta cámara ni para ninguna otra otra de las ventajas indiscutible que tiene esta cámara es el estabilizador en el cuerpo que te permite esto pues hacer determinados tipos de fotografías con una velocidad de obturación muy baja y sin embargo tener la foto perfecta no tener la foto trepidada y además esa estabilización en el cuerpo te permite grabar vídeos estabilizados sin necesidad de estar utilizando un gimbal bueno vamos con una prueba de blogging y lo primero que vamos a hacer es empezar en mi despachito que es un sitio que es bastante bastante oscurito nos vamos a pasar ahora a un sitio que está bastante más iluminado que es digamos la sala de estar en mi casa y nos vamos a ir por último hacia afuera donde hay por supuesto hay muchísima pero muchísima luz la prueba de esto es ver qué tal va el tema de la exposición si lo cambia rápido si lo arregla bien y la verdad que creo que funciona muy pero muy bien y además el enfoque es absolutamente perfecto ahora os voy a hacer la misma prueba la única diferencia es que esta vez este micro no está funcionando estamos grabando con el micrófono que tiene directamente la xs 20 dentro de la cámara o sea sin ningún micrófono externo el sonido como veréis es bastante bastante aceptable aquí estamos en una situación con bastante ruido pero vemos que aún así se me escucha creo que perfectamente una de las cosas más importantes para hacer blogging es que básicamente la cámara esté estabilizada aquí estáis viendo una grabación bueno estabilizada con la estabilización de la cámara sin el parámetro de súper estabilización sino que la estabilización estabilización normal digamos y bueno como sabéis yo soy bastante malo tratando de estabilizar la cámara solamente con la mano que es como la llevo ahora con un trípode pequeñito pero no lleva estabilizador ni lleva absolutamente nada así que ya podréis ver en casa qué tal estabiliza un detalle mi paso de ninja es más el paso de un pato o sea yo soy muy malo haciendo esto pero bueno es para que tengáis una idea de qué tal es la estabilización con esta camarita a ver si lo quieres es súper estabilizado tendrás que utilizar un gimbal por supuesto pero digamos para un uso muy básico la estabilización en el cuerpo es correcta espera 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 todavía no le ha dado un me gusta al vídeo hazme un favorcito que te lleva un segundo y sirve para que este vídeo pues empiece a funcionar un poquito mejor dentro de youtube gracias para la gente que quiere hacer uve logs o sea para que la gente quiere grabarse a sí misma una pantalla abatible es fundamental realmente es algo que se tiene que tener si lo que quieres es grabarte a ti mismo entonces con esta pantallita tú lo que puedes hacer es grabarte por la calle por ejemplo de esta manera y decir mira me estoy grabando y estoy haciendo tal cosa o tal otra y esto es fundamental si quieres digamos crear contenido es increíble pero en esta camarita que es digamos una entry level dentro de lo que es el sistema de fuji pues tiene pantalla abatible y la xd5 pues no lo tiene tiene un sistema que tenía por ejemplo la xd3 que para mucha gente le va muy bien le gusta mucho fundamentalmente gente que hace street pero para mí como creador de contenido es un paso atrás muy importante sin embargo esta camarita la xc20 es genial con respecto a la pantalla abatible y después tiene una cantidad de opciones con respecto a la grabación de vídeo te permite grabar por supuesto en 4k te permite hacer 30 fps o 50 o 60 fps o sea una maravilla y en cuanto a uve logs cuando te estás grabando a ti mismo el enfoque es maravilloso la verdad que en mi caso que lo probé dos o tres veces funciona perfectamente bien además si quieres grabar vídeo tienes la opción de grabar en f-log 2 cosa que yo por ejemplo en mis cámaras anteriores no los tengo tengo el f-log normal de fuji film y lo que te permite hacer la grabación en f-log es tener un poquito más de rango dinámico si te gusta colorizar luego los vídeos que grabes y para que veas que la camarita está muy pensada para la gente que quiere grabar vídeos otra de las ventajas increíbles que tiene es que tú puedes grabar vídeo utilizando un micrófono porque ahí tienes una entradita para micrófonos y también tienes una entrada para auriculares cosas que son fundamentales si quieres grabar vídeo y vamos a hablar ahora un tema que es fundamental que es el enfoque la cámara incluye la opción del enfoque al ojo y como sabéis en mi caso particular ten viniendo de la x-t3 o la x-t4 que el enfoque al ojo no terminaba de ser realmente funcional en este caso la x-s20 funciona muy bien con el enfoque al ojo siempre y cuando lo compare con la x-t3 y con la x-t4 ahora si ese enfoque al ojo lo pones en situaciones de estrés como puede ser una persona en movimiento constante o en una situación de baja luz pues te vendrás con muchas fotos enfocadas pero con un 15 20 por ciento más o menos de fotos que no van a estar clavadísimas eso no quiere decir que el enfoque al ojo no funcione te estoy diciendo que en en ocasiones cuando tú lo pones en situaciones muy muy complicadas pues no es tan efectivo como cuando tiene las condiciones óptimas para hacer un enfoque al ojo tampoco es comparable el enfoque al ojo que tiene esta cámara con el que tiene sony ni siquiera las 6700 que digamos es la cámara que podría estar digamos en la misma liga que esta otra el enfoque de sony sigue estando un paso por delante sin embargo repito es una muy buena noticia tener este enfoque en las cámaras de fuji por lo menos para mí viniendo de la x-t3 y la x-t4 donde el enfoque al ojo definitivamente no terminaba de funcionar correctamente la prueba del enfoque la hice con tres o cuatro objetivos en una situación de muy mala luz porque se estaba yendo la luz en barcelona en ese momento cuando estaba haciendo las fotos eran las cuatro y media cinco de la tarde un día muy nublado muy poquita luz a las cinco y media ya es de noche poco menos en barcelona cuando estaba grabando este este vídeo la modelo se movía para un lado y para el otro y bueno pues básicamente te vienes con alguna foto desenfocada pero con la gran mayoría te vienes con todas las fotos enfocadas no es como son y que tienes que buscar la foto desenfocada en 100 fotos y encontrará 2 3 4 pero en la fuji encontrarás algunas más pero no es malo en absoluto el enfoque al ojo que tiene esta cámara aún en situaciones de estrés y lo mejor de todo esta camarita es que todo esto lo tienes por un precio súper comedido te dejo el precio aquí debajo detalle cuando veas este vídeo seguramente el precio haya cambiado porque ya sabéis hay promociones hay esto lo otro entonces te digo el precio en el momento de la grabación de este vídeo en foto ruano este es el precio que está la cámara y realmente es un precio muy muy bajo para todas las prestaciones que tiene es un camarón a ese precio pero y aquí vienen mis peros porque realmente tiene algunos detallitos que a mí no me terminan de convencer yo te voy a decir tres detallitos vale el primer detalle que no me terminó de convencer para nada es cómo cambiar la iso tiene un botoncito que a mí se me hizo muy complicado llegar a ese botoncito todas las veces que lo he estado utilizando no me resultó nada práctico cómo cambiar el iso con ese botoncito me imagino que quizás sea algo que lo puedas cambiar de ubicación hacerlo de otra manera pero como está digamos de fábrica a mí no me convenció para nada el cambio del iso desde donde está y te voy a dar dos puntos negativos más pero te voy a dar una explicación al final de esos dos puntos negativos la cámara te viene con la posibilidad de grabar en una sola tarjeta y segundo tiene un flash incorporado aquí tenéis la camarita y aquí tenéis la opción de subirle aquí este pequeño flash y a mí esto me pareció realmente un juguetito es algo que yo lo veo completamente innecesario porque a mí me gusta disparar con otro tipo de flashes pero aquí vienen la explicación para mis peros en 2 y 3 que es digamos la única tarjeta y el flash y es que esto no está orientado al mercado profesional entonces no le puedes pedir a una cámara de 1300 euros que tenga pues doble ranura para las tarjetas y bueno la opción de flash a mí no me convence pero porque a mí me gustan los flashes grandes porque yo ya estoy a otro nivel pero la gente que está empezando y que quiere hacer digamos la foto del cumpleaños del niño pues le puede venir muy bien un flash así pequeñito si estás disparando a metro y medio de distancia entonces que a mí no me convenza para nada que no me guste que tenga un flash ahí no quiere decir que no sea una buena opción para el mercado al que está orientado esta cámara en resumen si yo sumo todos los puntos positivos y todos los puntos negativos que son muy poquitos realmente me parece una cámara estupenda para el precio que tiene me parece genial para creadores de contenido si quieres dejarte la camarita grabando y hacer tus directos en twitch no puedes tener mejor opción que una camarita como esta si quieres empezar con la fotografía por ejemplo hacer street hacerle fotos a la familia todo ese tipo de cosas esta cámara te hace unas fotos espectaculares bueno por último agradecer una vez más a la gente de foto urbano por cederme la cámara para hacer esta review muchísimas gracias a todo el equipo de foto urbano y ya sabes si te ha gustado el vídeo pues dale un clic a me gusta suscríbete al canal y nos vemos la próxima semana hasta luego